Bienvenidos riders a un nuevo vídeo. Hoy es un día muy especial. Hoy vamos a por la moto de Acid Rain y él no sabe nada. Él no sabe que la moto está ahí, él no sabe que la moto ha llegado desde Italia y la moto llegó ayer. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos tenido que organizar todo para que preparen la moto, que la dejen ahí bonita para que cuando entre ni se lo espere. No sabemos ni siquiera si está despierto, o sea, le dijimos mañana a las 11 y le estoy matando a WhatsApp y no contesta. Le voy a llamar, a ver si lo coge. ¿Ese supuso? ¿Sí? Sí, sí. Oye, dormilón. Joder, cómo duermes, ¿eh? No, yo igual, yo igual. Estamos ya abajo, macho. No, que estamos más o menos por cuatro caminos, que tú ya sabes, te esperamos abajo. Coño, con el Jorge, si te dijimos a las 11, vamos para allá. Venga, vale. Corre, corre. Venga. Sí, sí. No sé si habrá escuchado a Acid, pero creo que el móvil ha vuelto a llamarle solo y estaba explicando el vídeo de, bueno, no sé, vais a ver la moto. Espero que no hayas escuchado nada. Sí, ¿cómo vas? Gracias, tío. Venga. Ahora aquí en el trayecto no podré grabar porque será un poco ganteo. Intentaré grabar así en plan espía, pero grabaré en el momento que se baje del coche y vayamos por la moto andando. Vendida. Flipas, ¿eh? Me voy a saludar a Ángel. ¿Eh? ¿Qué tal? Está la moto aquí, pero Bayón no la ha visto. Está ahí fuera y no la ha visto el cabrón. Sí. Estoy tapando la moto porque está aquí y Bayón está ahí fuera. ¿Eh? No, no. ¿Qué dices? Sí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿En qué dices? ¿Ven tú, pero venía o bien, baby? Sí. No, no, no. No, no, no. Sí, no, no. ¿Qué dices? ¿Qué dices, acaba? ¿Eso? No me ha lejanada, tío. No me cago en la puta. ¡Uf! ¡Suscríbete! 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 dios ha llegado el momento pero antes de nada vamos a comer un cigarrito un cigarro y y para seleccionar las cosas es pisando dentro en el centro y demás vale cuando se ve que se ponen las cosas en rojo y allá las puedes cambiar la vez al 3 muy intrusivo al 2 lo que hemos dicho el contacto y a lo mejor si quitas el contacto y pones ya digo que esto que tenes ya explicado es a grosso modo luego coge te dura a Bayonne le caen las plantas bueno tiene que haber grabado porque si tu reing dice que va a dejar se acabo se acabo va a dejar de fumar pero el momento en el que arranque la moto para llevármela ya no se fuma más por lo menos voy a intentarlo va a intentar ve conmigo se había dejado las llaves el bayonne en la mesa así vas a llegar lejos joder los nervios hasta luego pues nada ya estamos aquí con la rsv a ver que cojo estoy acojonado llego de puntillas tío esta moto es súper alta eh a ver las sensaciones que da esto en marcha vale pues de momento muy bien muy suave y no veo nada por los espejos me cago en la puta espérate Roe este la acitura se ha pasado de los nervios se ha olvidado la gasolinera vaya máquina pues no sabéis de dónde se pone la pata vale pues nada la moto va bien no sé gira bien mira este bueno agradecerle antes de nada a Roberto que me haya acompañado y eso porque porque si no no tenía como venirme joder bueno las primeras curvas con la moto parece que esto va más tabla que la hostia eh a ver el quickshifter joder esta moto está ahora mismo en rodaje y joder estoy un poco nervioso coño y bueno eh tengo que procurar no meterle muchos achuchones y tal sobre todo ahora al principio porque y los frenos igual los frenos los tengo que rodar y y ahora mismo no creo que frene demasiado la moto entonces tengo que ir con bastante cuidado son unos 100 kilómetros de rodaje para los frenos joder por fin tengo una cúpula donde resguardarme indicador de marchas y mirar si veis ahí hay como tiene un indicador esto de aquí te dice el ángulo que llevas de inclinación en cada momento también te dice la potencia que llevo sobre el acelerador que mirar es mínima porque claro la moto estando en rodaje pues tú dirás y estoy acojonado también y luego la potencia sobre la palanca de freno tengo el control de tracción al 6 el modo de entrega de potencia en track que es la intermedia digamos ABS al nivel 2 también el nivel intermedio anti wheelie al 1 que está pues por si se levanta un poquito y luego el ALC es el launch control que eso de momento no lo voy a utilizar RSV4 el buen V4 como diría mi amigo vicino de momento no noto un calor excesivo de la moto pero digo yo que ahora cuando entre en Madrid la historia cambia el asiento el asiento es muy cortito no sé estaba acostumbrado alguna vez que me da alguna vuelta en una R que te puedes echar bien para atrás en este no o sea digamos que tienes que ser fino porque la moto te lo te lo obliga así tienes que ser fino en la postura porque no tienes mucha libertad de movimiento encima de ella pero sin embargo no la veo una moto incómoda a ver os estoy diciendo ahora mismo mis primeras impresiones yo tampoco sé lo que voy a pensar dentro de un mes ¿no? esto yo que sé esto es un poco lo que siento según me subo a la moto bueno pues ya estamos aquí en Madrid entramos por Avenida América y joder las primeras impresiones de puta madre la moto muy suave lo único que no la oigo porque va con el escape de serie pero bueno eso va a cambiar pronto digo yo una vez le haga el rodaje a la moto ya ya le cambiaré el escape y bueno la iré poniendo a mi gusto claro pero por ahora por el momento todo parece bien y ya te digo muy suave a ver si se calienta por aquí mucho ahora sí bueno chicos pues nada esto ha sido así un poco las primeras impresiones los primeros kilómetros 25 kilómetros que me he hecho con la con la RSV4RR ya os contaré las diferencias que entre la RR y la RF que bueno supongo que la mayoría lo sabréis pero quizá alguno no nos vemos en el siguiente vídeo de Madrid Riders Gracias Gracias